Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a calcular la integral de dx sobre la raíz cuadrada de 1 menos x menos x al cuadrado y vamos a hacerlo aplicando una de las sustituciones de Euler antes de empezar a aplicar ese método también quiero mencionar que esta integral se puede resolver completando el trinomio cuadrado perfecto aquí adentro de la raíz cuadrada y después aplicando una de las fórmulas que obtuvimos mediante sustitución trigonométrica de esa forma encontraríamos esta integral muy rápidamente pero bueno otra manera es mediante la sustitución de Euler y en este vídeo voy a explicar cómo aplicarla a esta integral para eso tenemos que fijarnos en nuestra raíz cuadrada que debe ser de esta forma a x cuadrada más bx más c en este caso a vale menos 1 que es el coeficiente de x cuadrada que es menos 1 b es el coeficiente de la x que es menos 1 en este caso y c es el término independiente que en este caso es 1 y ahora hay que ver cuál de los casos de sustituciones de Euler vamos a usar en este caso vamos a utilizar el número 2 ya que tenemos c mayor que 0 si no saben esto de los casos lo expliqué en la integral 327 es recomendable que la vean ya que ahí obtuvimos también fórmulas que estaremos utilizando en estos vídeos entonces en este caso como c es positivo se utiliza el caso número 2 el cual nos dice que hay que hacer este cambio de variable que nuestra raíz cuadrada sea igual a t por x más la raíz cuadrada de c a partir de esta expresión obtuvimos en el vídeo 327 esta expresión de aquí para x esta expresión para dx y esta expresión para nuestra raíz cuadrada entonces sencillamente lo que haremos es colocar aquí los valores de a b y c antes de hacer eso fíjense que no necesitamos la expresión para x en este caso únicamente necesitamos dx y la raíz cuadrada así que vamos a centrarnos solamente en estas expresiones de aquí vamos a sustituir entonces los valores de a b y c empezando aquí en dx al sustituir los valores nos queda esta expresión así rápidamente como c vale 1 raíz cuadrada de c es la raíz cuadrada de 1 que también es 1 entonces queda 2 por 1 2 por lo que queda 2t al cuadrado luego aquí a vale menos 1 1 y como dijimos raíz de c es 1 entonces queda 2 por menos 1 por 1 que es menos 2 y luego aquí b vale menos 1 entonces queda este menos por el menos de aquí es más por lo que nos queda más 2t en la parte de abajo como a vale menos 1 menos por menos 1 queda más 1 y entonces por eso queda esta expresión para el diferencial de x ahora sustituimos aquí en la raíz en esta expresión y nos queda esto de aquí simplemente raíz de c como dijimos es 1 así que queda menos t al cuadrado b es menos 1 así que queda menos t y a es menos 1 raíz de c es 1 menos por menos 1 por 1 pues queda más 1 y aquí abajo también igual que hicimos aquí arriba pues nos queda t cuadrada más 1 porque tenemos menos por menos 1 y eso nos da más 1 bueno ahora que tenemos estas expresiones vamos a colocarlas en nuestra integral y nos queda esta expresión de aquí en lugar del dx nos queda todo esto de aquí y en lugar de la raíz cuadrada ponemos la expresión para la raíz cuadrada que es esta de aquí ahora fíjense que esta integral en esta integral ya solamente hay polinomios dividiéndose así que es una integral racional que ya sabemos cómo resolver ya hemos visto ese método completamente antes que nada pues hay que empezar aquí simplificando la expresión tenemos una división de fracciones así que vamos a aplicar regla de herradura para hacer la división multiplicamos este polinomio de hasta arriba por el que está hasta abajo y dejamos indicada la multiplicación nos conviene tener todo factorizado así que la dejamos indicada y también luego multiplicamos esto de aquí por esto de aquí y lo dejamos indicado ahora aquí podemos simplificar algunas cosas podemos cancelar este t cuadrada más uno con un t cuadrada más uno de aquí abajo y aquí podemos sacar el 2 como factor común o vamos a sacar un menos 2 completo como factor común para obtener un factor que será igual al que está aquí abajo fíjense que si factorizamos un menos 2 entonces el otro factor que nos queda aquí debe ser menos t cuadrada menos t más uno porque al multiplicar este menos 2 por esto de aquí obtenemos esto de aquí pero ahora este factor se puede cancelar ya con el de aquí abajo también fíjense que aquí hicimos la cancelación que les mencionaba se canceló t cuadrada más uno con un t cuadrada más uno de aquí abajo y entonces abajo sobró un t cuadrada más uno ya que como estaba elevado al cuadrado es como tenerlo dos veces entonces se canceló uno con uno y nos quedó este de aquí ahora cancelamos este factor con este de aquí y entonces nos queda el menos 2 arriba que podemos sacarlo de la integral porque es una constante entonces por eso lo ponemos aquí afuera y nos queda la integral de dt sobre este t cuadrada más uno que sobró aquí ahora esta integral ya la conocemos la hemos aplicado bastantes veces integral de dt sobre t cuadrada más uno pues es arco tangente de dt y agregamos la constante de integración porque ya hicimos todas las integrales este de aquí es el resultado pero en términos de la variable t y nosotros tenemos la variable x originalmente entonces hay que regresar a nuestra variable x eso lo podemos hacer muy fácilmente recordando el cambio de variable que hicimos aplicamos el caso número 2 que es el que nos decía esto de aquí en nuestro caso la raíz es 1 menos x menos x cuadrada es esta raíz de aquí y entonces lo que hicimos fue que esto fuera igual a tx más la raíz cuadrada de c pero como dijimos c es 1 que es el término independiente y la raíz de 1 es 1 entonces esta fue la expresión del cambio de variable que nosotros aplicamos a nuestra integral ahora de aquí despejamos t muy fácilmente este 1 que está aquí sumando pasa restando y ahora la x que está aquí multiplicando pasa dividiendo y ya tenemos la expresión para t entonces ahora sustituimos aquí en la integral en lugar de t ponemos toda esta expresión de aquí y nos queda esto de aquí y este es finalmente el resultado al tratarse de una función trigonométrica podríamos tener el resultado expresado de otras formas diferentes pero equivalentes a esta de aquí si ustedes por ejemplo resuelven esta integral completando trinomio cuadrado perfecto van a obtener un resultado que no va a ser exactamente este de aquí pero que será equivalente si se aplican las propiedades trigonométricas adecuadas pueden llegar de un resultado al otro en el siguiente vídeo vamos a resolver esta integral de aquí y para eso vamos a aplicar ahora el caso que nos falta que es el caso número 3 ya que en ese caso recordemos que bueno se aplica cuando el trinomio que está dentro de la raíz se puede factorizar y en este caso si se puede factorizar así que por eso podemos aplicar el caso número 3 claro que también podemos aplicar el caso número 1 porque el coeficiente de x cuadrada es positivo y de hecho también podemos aplicar el caso número 2 porque el término independiente también es positivo y sería como el caso de este vídeo pero como no hemos visto el caso número 3 voy a mostrarlo en el siguiente vídeo con esta integral así que los invito a que lo vean y si les gustó este vídeo apoyen me regalando me un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios